En esta oportunidad, bueno, convocamos a los alumnos del último año del nivel secundario, ya sean que estén en su sexto o séptimo año del colegio secundario, no sólo para alumnos que sean de la ciudad de Río Cuarto, sino también de la región. Y bueno, los talleres duran cinco encuentros, se trabaja de una manera grupal. La idea es poder acercarlos a la oferta educativa, no sólo de esta universidad, sino también poder conocer sus intereses, sus motivaciones, sus inquietudes, también para abordar otras opciones, que no sean sólo pensar en la universidad como única posibilidad. Y bueno, la idea es poder trabajar con aquellos interesados en pensar cómo planificar un proyecto de vida, un proyecto educativo. Y bueno, estamos un poco pensando que en esta inscripción puedan acercarse para aprovecharla y se van a empezar a trabajar los talleres a partir del mes de junio. Se han acercado muchos estudiantes, muchos papás también a averiguar, porque bueno, la idea de poder imaginarse después del colegio secundario no es una tarea tan sencilla. Además, contamos con muchos interesados de la zona, por ejemplo, hoy han llamado muchos chicos de Huincarrenancó a partir de un viaje a la región que hemos realizado, hace un mes atrás. Y bueno, también mañana se va a estar viajando desde el área de orientación vocacional y el área de comunicación académica a la localidad de Alcira Gijén. Es un poco poder llegar a la mayor cantidad de alumnos que, bueno, transitan estos últimos años y que puedan pensar esa transición no como algo tan difícil, sino como algo desde donde uno puede estar acompañándolos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!